Ana Serrada Ana Serrada Ana Serrada Al oír estas palabras No puede contenerme esta tristeza Porque lo que más quiero Es poder nacer Y compartirlo todo con vosotros Mi familia Ahora estoy triste todo el rato Pensando que en poco tiempo Ya no seguiré aquí Y que no podréi conoceros A ninguno de vosotros Pero si es lo que realmente queréis No puedo hacer nada Discutís y decís que soy un error Que no debería haber ocurrido Aunque en realidad no queréis deshaceros de mí, pero pensáis que es la mejor opción. Estamos ahora en casa de los abuelos, llevamos aquí ya un buen rato, pero no les habéis dicho nada de que estás embarazada de mí. Esto me pone más triste aún, porque veo que no queréis que se enteren para que no sufran con mi pérdida. Pedro y María están jugueteando y me haría mucha ilusión algún día poder estar allí con ellos, pero lo veo cada vez más imposible. Ya es hora de irse de casa de los abuelos, pero vosotros no les habéis contado nada. Pasan los días y papá y tú seguís sin saber qué hacer conmigo. Ya llevo aquí casi dos meses, estáis confusos, seguís convencidos de que seré una mera molestia para vosotros. Vais al médico, así que creo que ya no hay más remedio y que pronto os vais a deshacer de mí. El médico os dice que hagáis lo que creáis más oportuno, pero vosotros seguís sin saber del todo qué hacer conmigo y yo ya pienso que la vida que pensaba vivir a vuestro lado se desvanecerá en cuestión de segundos. Volvéis a casa frustrados y ibais decididos a deshaceros de mí, pero no habéis podido. Me alegro muchísimo por ello. Lo habláis mientras Pedro y María se pelean. No podéis pensar bien porque no paran de molestaros. Os escucho que les preguntáis que por qué se pelean. Ellos os responden que se han enterado de que está embarazada de mí y María quiere que sea chica y Pedro que sea chico. Os quedáis muy confusos, no sabéis cómo se han llegado a enterar, pero los dos están muy contentos de que yo vaya a venir al mundo. Al ver el entusiasmo de María y Pedro ya no dudáis de que debo nacer y pensáis que si cualquiera de los dos no hubiese nacido, vuestra vida no hubiese sido igual. Recordáis infinitos momentos con ellos y queréis que conmigo sea lo mismo. Ya os habéis decidido, pensáis firmemente en que debo nacer, que aunque pueda ser una mera molestia para vosotros y que con los problemas económicos que tenéis no vais a privarme de estar con vosotros. Soy muy feliz. Al fin todo lo que había pensado vivir a vuestro lado se va a hacer realidad. Estáis muy contentos por la decisión que acabáis de tomar y decidís contar esa gran noticia a los abuelos. Ellos se llenan de alegría al saber que van a tener un nieto más junto a ellos. Han pasado ya casi nueve meses y noto que he crecido mucho desde el principio. Tú ya estás de reposo y de baja. Dentro de muy, muy poco llegaré. Noto como que algo me empuja. Estoy demasiado a gusto aquí dentro, pero quiero salir para estar a vuestro lado. Te debo gritar y veo una luz. Ha sido un trago un poco desagradable para ambos, pero gracias a Dios al fin estoy aquí. Mil gracias por haberme querido. Gracias.